Estuve 48 horas en Corrientes, me fui a participar de la primera edición de la media maratón Desafío Corrientes Siete Puntas, y bueno, como formoseño elegí ese como el primer evento para ir entrando en ritmo competitivo, y muy contento de haber estado ahí en tierra correntina, compitiendo con chaqueños y correntinos, y bueno, poder hacer una nueva presentación, si quiere, como formoseño ahí en tierra correntina, todo comenzó, para mí comenzó el día sábado, que fue la entrega de KIP en Radio Latina, y el mismo sábado a la noche charla deportiva en el Hotel Internacional de Turismo, así que eso fue el sábado, y el día domingo el evento se desarrolló a la tarde, el horario previsto eran las 17, se demoró un poquitito, pero dio inicio 17.15, 17.30, con 600 inscriptos, todo comenzó ahí en la Costanera Sur, el circuito fue la Avenida Costanera hasta Parque Mitre, para los que hicimos 21, dos vueltas, para el que conoce corriente, y los que hicieron 10 kilómetros, una vuelta, y después había de 5 y de 2 kilómetros también, así que muy linda tarde, una temperatura 25 grados, un poquito calor, pero se soporta, y bueno, estar presente ahí y poder competir en una categoría que los organizadores han marcado 55 en más. Lucas, sí, y cuéntame un poquito en todo esto, ¿no? ¿Cómo usted se maneja? ¿Esto se hace con algún tipo de ayuda? ¿Lo hace a pulmón? ¿Cómo se maneja? Mira, Lili, yo siempre digo, soy un deportista a pulmón, pido, cuando es lejos el evento, pido algún pasaje a entidades, a instituciones, a entidades, a funcionarios, a amigos, y a veces los familiares, ¿no? También para poder estar presente ahí, y bueno, después tenemos la inscripción, el alojamiento, la comida, y bueno, acá en Corrientes le tocó a la prefectura, zona del Paraná Superior de Paraguay, y al círculo de los suboficiales, el cual me han aguantado las 48 horas, me han ayudado, así que gracias a ello a veces estoy ahí compitiendo, ¿no? Y bueno, como es cercano, me manejé con mi pecunio al pasaje, pero cuando, como te decía, cuando es larga la distancia, recurro a instituciones, a funcionarios, y bueno, siempre hay una puerta abierta para mí. ¿Qué tiene en la mano? Cuéntame un poquito. Bueno, esta es la medalla de que terminé la competencia, si abandonás, ¿no? No te dan la medalla que terminaste, y bueno, esa es una forma de reconocer de que hiciste los 21 kilómetros, y más precisamente en este tipo de competencias, ¿no? Y más el chip, que es el que marca el tiempo, para mí el tiempo fue una hora, 23 minutos, 19 segundos para recorrer los 21 kilómetros. ¿Era lo esperado, Lucas? No, yo esperaba estar más lento, pero anduve rápido, y bueno, merecido podio, primer puesto, categoría 55 en más, pero ustedes saben que mi categoría es 65 a 69, pero bueno, los organizadores han marcado eso, y estuve presente, ¿no? Ahí en Tierra Correntina, fue una fiesta deportiva, con ritmo de carnaval, estuvo la batucada de Alaverá, la comparsa de Corrientes, después hubo grupos musicales, ahí en la Costanera Sur, toda una fiesta deportiva, ahí en la Costanera Sur, donde participamos de distintas provincias, yo como formoseño, ahí, adulto mayor, participando en ese montón de gente que se dio cita, ahí en Corrientes. ¿Qué es lo próximo que está preparando? Cuéntenos. Bueno, ahora mi calendario, tentativo calendario, figura Córdoba, 5 de mayo, hay media maratón y maratón, voy a ir analizando en cuál de las dos me anoto, y también ya comenzar a pagar la inscripción, lo primero es pagar la inscripción para estar asegurado la participación, bueno, después buscaremos los medios para estar ahí en Córdoba, que va a ser el segundo. ¿Cómo la gente no puede ayudar? Que nos están escuchando, los amantes del deporte, por ahí dicen, no, yo quiero que llegue, no les falte nada, ¿cómo hacen para contactar? Bueno, yo tengo mi celular que está en casa, es 3704-051570, ahí está en casa, así que un mensaje o un llamado, mi familia lo atiende, así que a veces los amigos me preguntan, y bueno, tengo la ayuda de mis amigos, familiares, y como digo, instituciones y organismos, no tengo vergüenza de pedir un pasaje como formoseño para estar en un evento deportivo de esta envergadura. Bueno, ¿qué es lo que más le gusta de esto que usted hace? Que más que es hobby, parece una forma de vida ya. Y sí, ya para mí ya es un estilo de vida que a veces cuesta, ¿no? Los cambios, todo cambio cuesta, ¿no? Y bueno, yo te cuento que yo fumaba 3 atadas de cigarrillo por día, allá por el año 83 dejé el cigarrillo, y comencé a practicar en distancias cortas, y bueno, para después entrar en ese alto rendimiento, recién en el 2000, y bueno, ser competitivo en alto rendimiento cuesta un montón, necesitamos de un buen cuidado, cambiar nuestros hábitos alimenticios, y un montón de cosas, ¿no? Que necesita un deportista, hora de sueño, para poder rendir y dejar bien, como yo siempre digo, dejo bien a los formoseños, a los mayores adultos, y bueno, el cuidado de un deportista es lo que más se hace hincapié, pero también el ADN es el entrenamiento, ¿no? Entrenarse constantemente y cuidarse es lo fundamental. Y bueno, yo me entreno en la costanera, siempre lo hago de tarde, con temperatura ya agradable, porque los eventos son de mañana, pero yo hago, según la teoría norteamericana, es aconsejable hacer la actividad física a la tarde, ya que durante el día cargamos energía y descargamos ya cuando está terminando el día. Así que yo lo sigo a las teorías esas, me gusta leer teorías, y bueno, la forma de estar actualizado también en deporte, más en deporte de alto rendimiento, en donde cuesta un montón poder practicarlo, y bueno, como te digo, ser competitivo. Claro. Muchas gracias, Lucas, por venir. Gracias y un gran saludo a toda la comunidad formosa, y mi agradecimiento a todos los que me ayudan, y bueno, que rindo cuenta después de cada evento deportivo, porque en sí doy la cara a los formoseños en los distintos eventos, y tengo que rendir cuenta porque me ayuda la comunidad formosa.